¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de jardinería. Y bueno amigos, el día de hoy les voy a dar unos tipsitos para todos aquellos amantes de las plantas. Y tal vez para ti, que apenas acabas de empezar en este mundo de las plantas, y que quieren tener un montón y no saben cómo acomodarlas, pues el día de hoy les voy a dar unos tipsitos. ¡Siento amigos que soy el vivo ejemplo de que si quieren tener muchas plantas, las pueden tener! Y que bien acomodaditas, no se va a ver tan saturado, se va a ver en un lugar bonito, no se va a ver en un lugar tan aborratado, y sobre todo que se van a ver bien bonitas sus plantitas. En fin, espero que les sirvan estos tipsitos para ahorrar espacio en un lugar pequeño. Y si ustedes tienen un tipsito, díganmelo, háganmelo saber en los comentarios, y díganme también, ¿ustedes cuántas plantas opinan que tengo? Tipsito número uno. Comprar plantas pequeñitas. Amigos, yo a veces es bien irresistible comprarse plantas grandotas, pero bueno, aparte que salen muy caras, pues, híjole, para espacios pequeñitos, no sé si lo recomendaría tanto. Ahorita vamos a pasar a lo de las plantas grandotas. Pero bueno, tipsito número uno, comprar plantas pequeñitas. Por ejemplo, suculentas. Miren, si se pueden dar cuenta, yo tengo aquí tres suculentas en macetas pequeñitas, y perfectamente me caben en un espacio cuadradito, con tal vez una maceta grande. Y fíjense lo que yo hice. Puse una maceta grandecita, y le puse tres pequeñitas, y así se mantiene el orden, y resplandecen todas. Ya sin saberlo, en un espacio pequeñito, tengo cuatro tipos de suculentas. Así es que, sí, sería jugar con el tamaño de las macetas. También se podría hacer un tip, jugar con el tamaño de las macetas, tal vez juntar unas macetas grandes y alrededor ponerle chiquitas. Así, empalmadas, pero empalmadas de algún modo bonito. No de un tamaño tan feo. Y bueno, esta estructura que ustedes están viendo, creo que ahí se ve mejor. Lo tengo en un tutorial en su canal, amigos, que si no se han suscrito, se los recomiendo mucho. Aquí, en este mueblecito, me caben 17 plantas, y me queda un espacio así, chiquito. Así es que, bueno, ese sería otro tip, amigos. Hacer estructuras. La otra vez leía un comentario de una hermosa suscriptora que decía, antes la leña la veía como, antes la madera lo veía como que algo que me estorba, ahora quiero comprar madera. Y sí, amigos, rescaten cualquier pedacito de madera que ustedes vean por ahí tirado. Yo así era, amigos, rescátenlo, rescátenlo, porque ustedes no saben cuánto les puede servir en un futuro. Ya vimos tip número uno, comprar macetitas chiquitas. Y tip número dos, acomodar nuestras macetas de un tamaño, de un modo estratégico. Número tres, tener mueblecitos que nos hagan la vida más fácil. Pero bueno, vayamos recorriendo y vayamos viendo qué yo he hecho para tener plantas en un espacio pequeñito. Ustedes van a decir, Melito, tienes un espacio bien grande. O sea, es una terracita, amigos. No es tan grande como otros jardines. Así es que, pues sí. Y bueno, amigos, pasando al tema de que cualquier maderita nos sirve. Por ejemplo, vean esta maderita. Y ahí va el siguiente tip, tener ganchitos. Amigos, cualquier ganchito, ya sea este, hay de otros ganchitos, es súper útil en cualquier jardín. Sea grande, chiquito, como ustedes lo quieran ver. Estos ganchitos, es una armella, se llama armella. Si ustedes van a irnos, le dicen, oiga, me da un ganchito. Este específicamente se llama armella. Es bien fácil de instalar. Se puede poner en pared, se puede poner en la azotea, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, pues tenemos este, que pues también es un tutorial que ya tengo en mi canal. Es una siempre tabla. La pinté, le puse cuatro armellas y colgué cuatro tipos diferentes de suculentas en ese pequeñito espacio. Así es que, bueno, aquí ya vieron. Puse mis macetas estratégicamente. Están en repisas. Y como ya no cabía nada en medio de estas repisas, yo ahí le puse, miren, que sí eso. Si lo pueden notar, en la parte de aquí de arriba tengo una begonia. Y esa begonia, ¿con qué creen que está sujeta? Con una armella. Hice el huequito arriba en la pared. Le puse que sí su armella. Si quieren un video de cómo poner armellas en pared, díganme. Porque, bueno, les explico rapidote. Tienen que hacer el hoyo con un taladro y luego poner un taquete. Y luego ahora sí pueden poner la armella. Y así fue como puse mi begonia. Así fue como puse mi begonia. Y ya, miren, de esta forma, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes ya podrían poner ganchitos en todo, toda la cenefa, creo que así se llama, de la casa. Y vean, tener muchas mosititas colgantes. Sí me entendieron, ¿verdad? Yo a veces, yo siento, amigos, que los trato como que les voy a... Es que ya, amigos, yo así soy. A mí si me van a explicar algo, a mí me tienen que explicar con peras y manzanas. Así es que por eso ya a veces siento que les explico con peras y manzanas. Este... Pero sí, amigos, las armellitas son de gran utilidad en el jardín. Vamos con otro tip. Y ustedes van a decir, Meli, qué fácil. A ti sí te hace fácil. Tú puedes perforar la pared con todo y... Y no pasa nada porque es tu casa. Pero para los que no tenemos casa propia, ¿qué podemos hacer? Les recomiendo mucho estructuras que se pueden hacer con muebles reutilizables. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un mueblecito con guacales. Les diría, vayan y vean el tutorial. Pero pues está fácil. Si quieren ir a verlo, pueden ir a verlo. Claro que sí, como de que no. Pero bueno, es un mueblecito con guacales. La verdad es que es algo bien sencillito, pero me ha gustado mucho. Y lo tengo desde hace dos años. Tengo 11 macetas ahí, amigos. Y bueno, vamos a ver otra estructura que ustedes la pueden poner y ahorrar espacio. Miren, amigos, este es un trabajito que hice hace poquito tiempo. Es una repisa con tarimas. No usé yo martillo para colocarla, solamente la incliné y ya con un ganchito la sostuve. Aquí me caen muchas plantas. Tengo 15 y un terrario grandecito abajo. Este es un gran ejemplo de todo lo que he dado. Tiene repisas, tiene ganchitos y tiene macetitas pequeñas. Y eso me da la posibilidad de tener muchas plantas en un lugar pequeñito. Y se ven bonitas y organizadas según yo. Y bueno, aquí de este lado tengo algo similar. Pero bueno, este sí está colgado y sí tengo taquetes y todo ahí atravesando la pared. Le pedí permiso al vecino. Es lo único que yo he hecho. Y bueno, como les decía, las estructuras nos van a salvar la vida. Así es que ya viene con el paquete. Si van a tener plantas, aprendan a construir. No sé, crean. No, no es cierto. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin hacer tanto esfuerzo. Yo, amigos, llevo desde que junio o julio de este año apenas aprendiendo a hacer estructuras. Y me han salvado la vida. Pero miren, sobreviví dos años no haciendo nada de estructuras. Y ahora vamos con otro tip. ¿Qué serían las macetas colgantes? Yo sé, yo sé que se parecía a lo de los ganchitos. Y sí, qué aburrida, me les ato igual. Pero no, amigos. Las macetas colgantes es algo que nos ahorra mucho espacio. Y se ven bonitas. Hacen dos funciones. Se ven bonitas. Ahorran espacio. Yo sé que muchos no buscan que sus plantas se vean bonitas. Nomás buscan ver el crecimiento. De cómo se desarrollan sus hojitas. Y todo eso yo también al principio nomás eso buscaba. Porque es hermoso. Sin duda es hermoso. O sea, ellas hasta en una bolsa, amigos. Se ven lindas. Vean cómo está. O sea, es hermoso, amigos. Es hermoso. Cómo una hojita se va desarrollando. Cómo abre. A mí todo eso me encanta también. Pero también darles un lugar digno y bonito. Y que resplandezca su belleza. También es lindo. ¿Ustedes qué team son? ¿Team tener amontonadas? ¿O team tener organizadas? ¿O saben qué? En mi cabeza yo siento que tengo bien organizado. Pero muchos dicen, esta men. Nomás tiene todo ahí amontonado. Pero bueno, vamos con otro tip. Que no se lo pierdan. ¿En qué tip vamos? A ver, adiós. Pero este tip está bueno. ¿Qué sería juntar todas nuestras plantas? Por ejemplo, yo tengo todas mis plantas verdes. No todas, amigos. Tengo aquí, ¿qué serán? Unas nueve. Diez especies juntas. Pero todas son de plantas de sombra. Hay que tener... No van a poner ustedes un geranio aquí junto con una monstera. No sé si se pueda para empezar. Una vez lo intenté y no salió nada bien. Este... Pero bueno, juntar nuestras plantas en una sola maceta es muy buena idea. Aparte, muchos me han preguntado, Meli, ¿es recomendable juntar varias especies de plantas en una maceta? Recomendadísimo, amigos. Siento que crecen. O sea, no tengo el dato bien investigado. No tengo aquí el dato científico para dárselo. Pero yo veo, amigos, que se desarrollan bastante bien las plantas cuando están juntas. Ahorita les voy a enseñar mis suculentas que tengo en un mueblecito que acabamos de hacer. Pero incluso ya están más grandes que las propias plantas madres donde las tenía. Imagínense, no sé qué se deba. Pero bueno, importante cuando vayan a juntar especies de macetas. Bueno, pues una que sean de la misma especie. Dos, esperar que se vaya el de los elotes porque me está haciendo ruido. Bueno, y dos sería fijarnos súper bien en la ubicación que la vamos a poner. Porque pues sí, vaya. Si ustedes van a poner puras plantas de sombra en una maceta grande, hay que ver que la maceta está en la sombra. Pero bueno, vamos a enseñarles otros lugares donde tengo plantas juntas. Este sería otro arreglito donde tengo varias especies de plantas juntas. Y vean, todas son plantitas que les va bien juntas. Vean, todas, todas les ha ido súper bien aquí juntitas. Aquí es otro espacio donde tengo plantas juntas, literal, en la misma maceta. Y bueno, pues todas son plantas de sombra. Y bueno, esta maceta en forma de torre también es una gran idea para que se puedan juntar varias plantas en un lugar pequeñito. Porque al estar una sobre otra en un espacio pequeño tienen varias. Aunque aquí solo tengo como cinco especies ahí. Y bueno, aquí un plus. Estructuras en forma de escalerita. Ya que pues podemos poner varias y a todas les da el mismo sol. Y así tener varias en un soloito, en un pequeño espacio. Y miren, por ejemplo, aquí tengo muchas especies de suculentas en una sola maceta. ¿Sí ven? Pero son puras suculentas que yo sé que les va a ir bien juntas. Y como les decía, están súper bien, aún mejor que en cuando estaban en macetas individuales. Así es que no tengan miedo a juntar especies de plantas. Porque a ellas les gusta, les va súper bien. Y bueno amigos, por último decirles que el dinero no es impedimento para hacer cosas bonitas en el jardín. Creo que no se los he demostrado ni una, ni dos, ni tres veces en estos dos años que llevo bien constante haciendo videos en YouTube. Les he demostrado que con un poquito de dinero se pueden hacer muchas cosas. Como por ejemplo, esto es un huacal. Es un huacal que yo desarmé y luego hice. Ha sido de mis videos que más personas han recreado. Y fue un invento que se me ocurrió así de la nada. Y bueno, fue con cero dinero. Yo lo pedí esa reja. Y bueno, mis plantitas, ustedes han visto, las he comprado de una en una. Una o dos cada mes en el tianguis por 20 pesos. Por máximo 100 pesos. Y eso ya viene en el codo. Porque soy mami y tengo otros gastos pues. Pero bueno, acuérdense que el dinero no es impedimento para hacer el rincón de sus dueños imposibles. Yo hice el mío y me costó. Y todavía ahí les digo. Aún no terminamos amigos, esto aún no se termina. Cada vez yo les voy a estar dando ideas para que ustedes puedan seguir teniendo un rinconcito hermoso. Así es que si quieren seguirme en este camino, bienvenidos. Y bueno, reutilizar amigos. Reutilizar, como les digo, no tiren tablas cuando las vean. No miren, no tiren. Yo nunca tiro las latas. Por ejemplo, cuando hago comida no las tiro. Las guardo, las lavo, las pinto. Y de ahí las pongo aquí en el jardín. Y bueno, otra forma que ustedes pueden tener ingresos a veces es vender esquejes de sus mismas suculentas. Y así tener para comprar otra planta. Díganme, ¿ustedes cuál es su futuro en su jardín? Para mí es tener un rinconcito que me pueda venir a relajar, que pueda venir a ver cómo van creciendo mis suculentas. Para mí es maravilloso venir a ver y observarlas. Y ese es mi propósito con la suculenta, con mis plantas. Simplemente admirarlas y tener un lugar bello y bonito. Y ahí en el camino enseñarles. Pero bueno, amigos, siento que ahora ya hasta me cansé de tanto choro que les he dado. Si aprendieron algo, denle un like, amigos. Denle un like. Esos likes me ayudan muchísimo. Acuérdense que si ustedes me ayudan, Diosito los ayuda. Y si no me ayudan, y si no, déjenme ese like. No, no pasa nada. No pasa nada, amigos. Les quedó mucho. Acuérdense que siempre traen una bonita sonrisa que nunca les debe de faltar. Y que yo los veo pronto, pero muy pronto, en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!